Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando, por la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un chambo Si ella se activa va a entrar en calor, buscarle un trago y tú le te abudias por Ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol, loco te lo dice el trebol Pégala, sótala, sin miedo que no hace nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárrala que ella va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Ella está suelta y nada, mamita, que yo la toque Yo le someto, mamita, no te equivoques Se han pasado por el lado y no he visto roces Ando con un par de locos y se desabuso la boja Bien como yo, bien como yo a nadie Que te baile, que te asota, que te guayes Yo hago así para ti, no te me apane Escúchate este foro pa' que entienda los detalles Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárrala que ella va a toa Agárrala, pégala, sótala, pégala, sácala a bailar que va a toa Pégala, sótala, agárrala que ella va a toa Tijaros los patatranes Dijaros los patatranes Dijaros los patatranes Que pasa y queda vana Sabes que somos los primeros Primeros los pioneros Vemos la lenta, DJ Joe Dijaros los patatranes Dijaros que se tire Que se tire Tayanito Como que esta? Tayanito Pa' que se cae Pa' que se cae